Este gobierno es de los patrones y que meten presos a los luchadores. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. La defensa reiteró que había tratado de la descarcelación y eventualmente una medida de morigenación, como fuera el arresto de los escileros. O alguna medida parecida. Y el fiscal lo que dijo fue que faltaban hacer pericias. Lo que dice es que no se opone a la medida, pero que antes se hagan pericias. Tres pericias, un informe del Servicio Penitenciario, un informe ambiental y un informe psicológico que diga que va a respetar las normas que se les impone. Nosotros le explicamos que informe ambiental hay, que hay una pericia psicológica hecha, que había una que estaba ordenada estos días, pero que ya hace tres, cuatro días que no se hace porque un día el Servicio Penitenciario ya no fue, el otro día no está el psicólogo, pero que los informe del Servicio Penitenciario no era necesario porque no hay ninguna constancia de que tuviera sanción y de que fuera sido castigado en algún momento. Lo curioso fue lo que dijo la UOCA, lo que dijo el representante de la UOCA. El representante de la UOCA se opuso, pero además dijo que el SITREIT era una organización violenta y que por lo tanto que había protagonizado hechos de violencia, que no tenía personería y que por lo tanto eso implicaba que se iba a dar a fuga. Eso dijo expresamente el representante de la UOCA. Con lo cual le retrujamos que la reacción violenta era la UOCA, cuyo secretario general era un miembro de la actuación de inteligencia de 601 y que más violento que el jefe de la UOCA sea un tipo de los servicios. Decirles que estamos acá porque la verdad que lo queremos en libertad, Lidera. Y que recortan ese derecho, el derecho que le dan a cualquier corrupto que anda suelto y ligado al gobierno nacional, mientras mostienen a todos los demás con procesos que no permiten que uno se pueda organizar tranquilamente para elegir la forma de luchar. Creo que con la llegada de la crisis capitalista al país, que no estábamos brindados, como decía Cristina, están tomando medidas que son absolutamente para curarse en salud. Y en ese camino procesan y profundizan. Y la justicia les hace la tarea. Y de verdad, en eso son efectivos y van rápido y los tiempos judiciales son notables. En ese sentido, a nosotros me acaban de citar ya para el 2 de febrero, el día siguiente que termina la feria, para que vaya a la audiencia. Si jamás uno conoce que sean tan rápidos para avanzar en las audiencias y para avanzar en las decisiones, incluidos los compañeros de Versico, que están también en la causa, a los cuales les han pedido tres meses de cárcel. Es decir, ya incluso antes de que termine de salir la ley antiterrorista que duplica las condenas, avanzan pidiéndole cárcel a los luchadores. No les alcanza con que no hemos procesado. Por eso, compañeros, creo que la unidad y la lucha contra todas las medidas que el gobierno toma, porque el gobierno eligió el ajuste y eligió profundizar la inflación y eligió el tarifazo como forma de hacer caja para la plata que seguramente le falta y necesitan para pagar deuda y para mantenerle el enriquecimiento y las ganancias a las empresas tercerizadas y privatizadas de los servicios públicos. En lugar de elegir lo que todos decíamos de nacionalizar los recursos y de hacer que los empresarios paguen la crisis. Por eso saben que va a haber respuesta y va a haber lucha. Por eso dicen que van a tener que poner toques salariales. Y por eso nos vamos a tener que encontrar en la calle y necesitan que estemos todos procesados para que las luchas tengan un concepto que no nos permita salir tranquilos y no con las manos atadas. Por eso tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos y ahora tenemos que ir por la libertad inminente, inmediata del compañero Oliveira y ver qué podemos hacer en los próximos días antes del fin de año para acelerar esos tiempos para que las compañeras puedan pasar lo que me decían recién, las fiestas con Oliveira. Creo que ese es un desafío que tenemos y al servicio de ese desafío tenemos que estar todos. Lo único que quiero decir es que cuando tenemos un objetivo común y nuestro objetivo es que hagan paz, que sean reivindicados todos nuestros enemigos, que no haya más discusiones, la unión es lo que hace nosotros. Eso tiene que entenderlo. Cada uno con su camino, pero ante la ley antiterrorista le puedo decir que con compañeros le duele mucho y le vergüenza que un gobierno que se dice defensor de derechos humanos haya hecho ser grande, lejos. Ante eso tenemos que luchar, luchar y luchar. Ante eso tenemos que luchar, luchar y libertad a los presos por luchar.